Y como dice el dicho ¿Celos y envidia? Quiten al hombre la vida Hola amigos de Como Dice el Dicho Hoy nos tocó estar aquí con Manuel Masalva que nos va a contar qué significa este dicho para él Bueno, celos, los celos y la envidia no nos sirven de mucho aunque vivimos día a día con ellos tenemos un poquito de envidia hacia ciertas personas o nos envidian a veces somos celados o celosos y creo que a final de cuentas siempre es una lección que no te lleva a nada bueno siempre tienes que dejarlo de un lado porque te pueden pasar cosas malas como pasa en este capítulo Exactamente, y hablando del capítulo cuéntanos un poco de tu personaje Ok, mi personaje se llama Mauricio es un chavo de preparatoria es un chavo medio farol galán, simpático tiene a su chica y le soy infiel Mauricio le es infiel a Karen con su mejor amiga entonces aparentemente el malo de la historia soy yo por la infidelidad al final me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal y que yo realmente amo a Karen y bueno, o sea, las dos chavas tanto Jennifer como Karen se tornan en un conflicto de que ellas sienten el celo y la envidia por mí y al final, bueno, no les quiero contar en qué termina pero, pero, véanlo Sigue hasta ahí porque luego ya nos quedamos picados y no nos puedes contar el final porque entonces se pierde la magia entonces cuéntanos por qué no se pueden perder este capítulo tan padre No se pueden perder este capítulo porque es una historia que seguramente se van a sentir identificados tanto las chavas como los chavos y pues el elenco está muy divertido es una historia muy fresca los personajes son jóvenes y está muy padre está muy padre creo que les puedo dejar una buena lección Bueno, a mí ya me dieron ganas de verlo no sé a ti, pero bueno entonces recuerden que aquí como dice el dicho estamos compartiendo nuevas historias Gracias Gracias